Primeritos de Colombia le presenta a la cumbia del San Juan, dice Vamos a bailar, vamos a bailar señores y señoras Con los primeritos de Colombia Joder María, Matan mis compadres Cuba La Rosa de la Peña Para todas las tuyotas y las cariñosas Por ahí viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón va, mi loca, mi loca A la fiesta de mi patrón va, mi loca, mi loca Ahora viene bailando mi guambrá, el San Juan, el San Juan Baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Tus ochenta lanacu por aquí y por ahí Tus ochenta lanacu por aquí y por allá Y llegó la luna con los primeritos de Colombia Baila, baila, loquita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Tus ochenta lanacu por aquí y por allá Oye que sabor Con los primeritos de Colombia